Ay, en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ay, en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Señor, me da vida. Me da vida, me da vida, y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. porque tu cuerpo vivo, Cristo estoy a punto de adquirir. no puedo esperar, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre, que me ayuda a vivir. que me ayuda a vivir. Me da vida, Señor. Me da vida, Señor. ¡Gracias!